Amazon Prime se ha lanzado a la emocionante aventura de crear una versión mexicana de The Office, y por supuesto nos preguntamos si realmente necesitábamos más comedia de oficina en nuestras vidas. Después de todo, ¿quién no quiere ver cómo las travesuras de un grupo de empleados de oficina se desarrollan en una realidad completamente distinta? Con la música de fondo ideal y el humor entrañable de las versiones anteriores, esta nueva adaptación seguramente nos mantendrá al borde del asiento, esperando esas dosis de awkward moments que nos hacen sentir mejor acerca de nuestras propias vidas laborales. Los detalles sobre el elenco y la producción aún están en el aire, pero ya se especula que los personajes tendrán un toque muy local. Imaginemos un jefe que combina la personalidad de Michael Scott con un poco de picardía mexicana, porque para eso estamos, para mezclar nuestras culturas y tradiciones con las de otros países. Solamente queda esperar a que el equipo de escritura sepa equilibrar el humor seco con un poco de calor latino, lo que podría resultar en una mezcla explosiva de risas y redondeces. Y mientras todos estamos concentrados en la llegada de esta nueva serie, un dato interesante que quizás te haga levantar una ceja es que la versión estadounidense de The Office se basa en una serie británica que a su vez se inspiró en trabajos de oficinas reales. Sí, eso significa que nuestras vidas laborales podrían ser todavía más hilarantes de lo que creemos.